Continuamos con cartografía de suelos en relación a la clasificación taxonómica para identificar limitantes. En esta parte nos focalizaremos en reconocer el régimen de humedad del suelo y sus perfiles típicos. Sigue siendo el material necesario la clave taxonómica que veníamos utilizando en el video anterior. Como recordamos en este video, el régimen hídrico de los molizoles predominan los gustoles y siguen en orden udol, albol y aquol. En este caso vamos a empezar a desarrollar los contenidos desde mayores contenidos de regímenes hídricos a menores contenidos. Entonces empezaremos por los grandes o subórdenes alboles. Esos subórdenes están caracterizados por tener un horizonte álbico y un drenaje impedido o imperfecto, generándose albol, en el caso de los molizoles, la partícula que va a formar parte del nombre principal. Estos suelos con exceso de humedad casi permanente generan estos epipedones e hipospedones con los procesos de elubiación e ilubiación respectivamente, generando un horizonte genético enriquecido en arcillas, en el caso del argealbol, y en arcilla sódica, en el caso del natralbol. Ejemplos de estos perfiles, dentro de los molizoles, es un horizonte superficial medianamente oscuro que pasa a un horizonte más claro. Esta discontinuidad de color en el perfil interrumpido por un horizonte más claro indica una problemática de drenaje. En este caso, está dado justamente por el exceso hídrico. Es decir, que hay lavado de componentes desde este hipopedón álbico hacia el hipopedón argílico o nátrico, en este caso, del perfil, donde se observan color más oscuro y estructuras más fuertes. Otro ejemplo, pero no de los molizoles, sino de un alfizol, que también se caracteriza el suborden por el régimen hídrico, es este que estamos viendo en la imagen de un natra coalfa. En este caso, vemos que empieza un horizonte claro arriba y se oscurece a nivel subsuperficial. Estos son perfiles comunes de encontrar en la provincia de Córdoba, donde están influenciados básicamente por las napas freáticas. Es decir, hay una alteración en la continuidad del color oscuro a claro, que debería ser el normal de un perfil oxigenado. Incluso hay colores grises y no rojizos, como son los suelos aireados. Cuando el régimen hídrico es acuol, se considera que tiene saturación con agua, aparecen moteados y colores grisáceos. Tiene menor efecto o un poquito menor efecto de saturación que los alboles. Los alboles es el nivel más agravado de saturación con agua. Dentro de los acuoles, estos son más factibles de encontrar o más variedad de encontrar en la provincia de Córdoba, tenemos todos estos grandes grupos que se pueden asociar. Recordemos que para los molisoles, la primera parte del nombre estaba dado por el hipopedón. Dentro de los acuoles, tenemos napas también cercanas a superficie y vemos, similar a los alboles, horizontes decolorados donde aparecen manchas o pequeños punteados que son componentes que se pueden reducir u oxidar de acuerdo a si están en contacto con el agua o con el aire. Los colores más fuertes o las zonas más afectadas pueden tener en algunas zonas colores verdosos, azulados o grisáceos. Es decir, no son los colores oxidados de un suelo bien aireado. ¿Cómo se reconoce a campo? No, principalmente porque aparecen moteados abundantes o definidos en alguna parte del perfil. Ya veremos que esta característica va a servir para identificar la gravedad de ese régimen acuico, si es permanente, si es muy fuerte o si se da en algunas ocasiones. Y decíamos que vamos a encontrar colores oscuros, negros o grises en las zonas de la provincia de Córdoba y podemos encontrar suelos saturados, no saturados, suelos saturados dentro del perfil o cuando se hace el pozo. Si el régimen de humedad no presenta saturación, es decir, que no tiene épocas donde el perfil esté anegado y tiene un buen contenido de humedad durante la mayor parte del año, hablamos de los regímenes de humedad óptimos, que son los údicos. En este caso, como suborden, se llamará udol si está asociado a un molisol o sería udalf si está asociado a un alfisol. Dentro de los udoles, los más importantes o los más productivos en la provincia, como para mostrarles un ejemplo, es el argiudol y el apludol. ¿Qué queremos decir con argiudol? Es un molisol, es decir, uno de los órdenes suelos más productivos, asociados a un régimen de humedad údico, es decir, que tiene la suficiente cantidad de agua durante la mayor parte del año, sin saturarse, sin moteados, y que tiene arcillas, por eso es argílico. En el caso del apludol, se diferencia del argiudol, en que el enriquecimiento de arcillas del horizonte B no alcanza a ser argílico, es decir, no alcanza a ser un BT, sino que es un B cámbico, lo que decíamos que se enriquece con arcillas, pero en menor medida que un argiudol. Estos dos órdenes de suelo son los más productivos de la provincia de Córdoba. ¿Dónde se ubica ese régimen údico o con qué está asociado? Con poco tiempo de PMP, es decir, poco tiempo de sequía, de punto de marchita permanente en el año, los carbonatos se encuentran a más de un metro veinte y tienen un buen desarrollo del perfil. Un ejemplo de esto, un argiudol típico, se encuentra, por ejemplo, en Marcos Juárez. Esta fotografía es del INTA Marcos Juárez, donde se puede ver un horizonte, un epipedón mólico bien estructurado, un epipedón argílico, donde tenemos estructuras en prismas, y luego vamos pasando a otros argílicos con menor cantidad de arcillas y los de transición hasta llegar a la coloración típica de los C y el C cálcico a más de un metro veinte. Si el régimen de humedad del suelo es ústico, quiere decir que a ese perfil le falta agua gran parte del año. Esto puede estar asociado o bien a la condición climática, por estar ubicado en zona semiárida, o por estar ubicados, por ejemplo, en los costados de los ríos, en los entisoles o en las zonas arenosas de los entisoles del suroeste, donde la característica genética de texturas arenosas provocan un excesivo drenaje y no dejan retener el agua. Dentro de los ustoles más comunes en la provincia o que los podemos encontrar, ya habíamos mencionado en el video anterior, el aplustol y el argiustol. A diferencia del argiudol y el apludol que mencionábamos antes, estos también son molizoles, también tienen arcilla en el caso del argiustol, pero el problema es que les falta agua, no tienen agua suficiente todo el año. El aplustol se agrava un poco porque tiene menor contenido de arcillas que el argiustol, es decir, al tener menor contenido de arcillas, tienen menor capacidad de retención de nutrientes y de agua. Estos regímenes justicos, que es un intermedio entre el údico y el arídico, decíamos que están asociados a zonas semiáridas, y se pueden reconocer en el perfil o en el campo porque tienen poco desarrollo, es decir, que el horizonte cálcico, en el caso de los molizoles, aparece antes de un metro, puede aparecer en el caso de los de material originario diferente a los espampianos, que no tiene el C cálcico, sino que tiene el C, este horizonte C o el material originario, aparece antes de un metro, pueden tener texturas arenosas, en el caso de los entisoles, pero la característica general es que no pueden aparecer moteados en ninguna parte del perfil. Ejemplos de perfiles típicos es en la zona de Manfredi, en Córdoba, cerca de la ciudad de Córdoba, donde se encuentra el aplustol típico y el aplustoléntico, que les hacíamos mención en el video anterior. Se puede ver que el aplustol típico, en el caso de la foto de la izquierda, tiene mayor desarrollo, generalmente puede tener color más oscuro, y el carbonato aparece un poquito más por debajo que el aplustoléntico. Pero básicamente, la diferencia del aplustol típico es que tiene marcado un segundo horizonte importante, que es el horizonte B, mientras que el aplustoléntico, que es la foto de la derecha, tiene solamente tres horizontes, que es un A y un A1, que está asociado al horizonte A de los primeros 20 centímetros, después el AC, que es ese segundo horizonte más claro que se ve, y a partir de ahí aparece directamente el C cálcico, es decir, no tienen horizontes genéticos B. Los entisoles también son, es un orden de suelo, perdón, que tiene problemas de falta de drenaje, en este caso no es que falte de drenaje, sino que drena rápidamente. Y la coloración, a veces algunos perfiles son semejantes a los molisoles, a los molisoles de escaso desarrollo, como puede ser un aplustoléntico. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que estos entisoles, el horizonte superficial, ni siquiera cumple con la característica de ser mólico, es decir, pasa a ser óclico, ya sea porque tiene un espesor menor a 20 centímetros, como en el caso de la diapositiva o de la foto que está a la izquierda, o un horizonte enterrado, como en el caso de la foto de la derecha, donde hay un horizonte 1, que entierra a un horizonte A, que es el horizonte verdadero, y por debajo está un horizonte C, en este caso con yeso o con calcio. Dentro de los subgrupos, es decir, la partícula que acompaña a la palabra principal, decíamos que en general se habla de típico cuando no tiene una característica diferencial. En este caso, les mencionamos algunas otras opciones, como puede ser que el epipedón, en vez de tener 20 centímetros, tenga más de 50 centímetros, que esto suele encontrarse en los valles interserranos por deposición, en este caso sería, a la partícula principal se le agregaría el subgrupo páquico, por ejemplo. Habíamos visto, cuando tenemos contacto con roca, se habla de subgrupo lítico, es decir, contacto con piedra, con litos, que es piedra. Si tiene saturación con agua en algún horizonte, es ácuico, y así se dan diferentes ejemplos. Y volvemos a recargar la importancia de diferenciar el aplustol típico, que es el que tiene un horizonte subsuperficial cámbico, y el aplustol éntico, que se toma el horizonte de transición AC como éntico. Es decir, el único horizonte subsuperficial de transición que es considerado para los subgrupos, es para el caso de los aplustoles, el AC. Es decir, un horizonte AB o un horizonte BC, no se considera como horizonte diagnóstico. Sí se considera el horizonte AC, dado que no tiene ningún otro horizonte subsuperficial que lo pueda caracterizar. Un ejemplo del aplustol lítico es este caso, donde vemos que tenemos un horizonte superficial que es mólico, se permite ser mólico porque está en contacto con roca, y decíamos que puede tener por ello menos de 20 centímetros. Es decir, con 10 centímetros, sobre roca ya se considera mólico, pero se ve el contacto con las rocas en la base del pozo. En este caso, en la fotografía, en la base de la fotografía. Entonces, hasta aquí llegamos con los regímenes de humedad del suelo y los perfiles típicos. Vamos a pasar a ver ahora cómo aplicamos todas estas condiciones que hemos visto para identificar los órdenes de suelos, los epipedones, los hipopedones, los regímenes de humedad, para analizar series de suelo. En su ejercicio profesional van a tener dos o más opciones de trabajo. La más simple es que haya alguien que ya haya hecho la descripción del pozo modal o del perfil modal, que es la información que uno tiene en las series de suelo, con su descripción y sus datos analíticos, y lo otro que les puede llegar a suceder, que lo van a aplicar en prácticas profesionales, es ustedes tener que realizar un pozo e identificar cuáles son esos horizontes genéticos, qué clasificación diagnóstica le asignan, para así poder asignarle una taxonomía. De todo esto, en manejo de suelo y agua, insistimos en que lo más importante es que ustedes puedan identificar la funcionalidad de este perfil. Es decir, cuáles son sus limitantes para la producción y en qué grado y en dónde se encuentran esas limitantes. Entonces, a continuación, vamos a ver la resolución de ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Para ello les pedimos que tengan la guía a mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!